Y bueno, lo habíamos anticipado la vez pasada, ¿no? La polémica se comió la reforma, decíamos. Pero hay una reforma que está en cierne y que está arrancando. Y esta polémica empezó a tener derivaciones para algunos impensadas. Otros que creo que empezaron a ver la punta del iceberg y saber que este es un tema donde uno no puede predecir qué es lo que va a pasar. Porque estalló una polémica muy grande que dejó traducir en la gente la impotencia que siente por algunas situaciones que se da. Porque lo empezamos a ver en las redes sociales, en los mensajes que nos llegan permanentemente a quienes opinamos del tema, al periodismo en particular, porque hay un alto grado de frustración por la forma en que te atienden en otros lugares, que no te quieren vender nafta. Empezamos a descubrir los malos tratos, no solamente en materia de salud, ni hablar si querés, y las cuestiones que tienen que ver con educación. Te hacen sentir extranjeros, hasta en un sello que te ponen cuando entras, donde no tenés acceso a ciertas prestaciones que te dan en algunos países, donde aparecen los sellos que dicen específicamente extranjero, no tiene derecho a... Entonces, este tipo de cosas ha desnudado en la sociedad, digamos, una bronca contenida que había. Donde los límites para no caer en la discriminación y en la xenofobia son muy cortitos y hay que ser muy prudentes, y es lo peor que nos puede pasar. Ahora, ha abierto un debate que hasta hace poco parecía impensado, pero impensado para el común de la gente, porque parece ser que los gobiernos ya lo tenían en Cierna. El gobernador Morales dijo en la conferencia de prensa también, en el día de hoy, que hace dos años que venimos haciendo gestiones. Dejaron traducir que en el mes de febrero el gobierno plurianual de Bolivia contestó negativamente una petición del gobierno jujeño para que haya este tipo de reciprocidad, para que tengan esta reciprocidad con la República Argentina. Reciprocidad que es de exigir, porque acá es el trato que se da. Y esto que se había puesto como ejemplo que se firmó con el gobierno de Calama ha sido lo que se ha planteado en este tema, ¿no? Hace falta aclarar un poco el tema, porque quedó el gobierno metido en una polémica de decir no vamos a atender a los extranjeros, le vamos a cobrar a los extranjeros. Y el planteo del gobierno con fe. Una reciprocidad con el gobierno para que no cobramos acá, no cobren allá. Hay garantías que tienen que ver con lo que marca la normativa legal y los compromisos asumidos por la República Argentina de la atención gratuita en los espacios de salud. Pero lo que se pretende es la misma atención en otro lado. Ahora, ¿cómo sigue esto cuando hay gobiernos que son recibidos de esta manera acá y no quieren firmar la reciprocidad? Bueno, este debate está abierto. Tendrá que llegar al Congreso, como dijo Marcos Peña. El gobernador en un momento también dijo mandaremos un proyecto de ley. Lo cierto es que la polémica está... La gente la está impulsando, de todas maneras, porque evidentemente que está metida en el consenso la gente. Ahora, en el medio, decíamos, hay una reforma. Esta reforma arranca el lunes. ¿Qué es lo que significa esto? Atención de puestos de salud, a partir del lunes van a atender hasta las 24 horas. ¿Cuál es? El de alberdo y el de bajo la viña. Son los dos primeros donde arranca, digamos. Esto progresivamente y semanalmente van a ir incorporándose puestos de salud. ¿Cómo arranca? Me reitero, ¿se acuerda? Que decíamos que arrancaba en marzo. Bueno, esto arranca el lunes. Los puestos de salud hasta las 24 horas, ¿sí? El lunes también arrancan los especialistas. Esto quiere decir que los consultorios externos, que están los especialistas que trabajan en el Hospital Pablo Soria, a partir del lunes, posiblemente no todos, también va a ser progresivo, pero sí la mayoría, van a tener que empezar a atender. En la zona de Alto Comedero, Hospital Snopec, y van a empezar a atender en el centro sanitario. Estos son los dos lugares donde se van a trasladar los consultorios externos a partir del día lunes. A partir de la semana que viene, no del lunes, la semana que viene es progresivo, pero arranca la semana que viene, empiezan los médicos itinerantes, o sea, aquellos especialistas que empiezan a ir a determinados hospitales, digamos, en el interior, de acuerdo a un cronograma preexistente, donde se van a dar los turnos correspondientes, empiezan a viajar al interior. También arranca la semana que viene las cirugías itinerantes, ¿sí? ¿Se acuerda que decíamos que se iban a hacer la paroscópica, que se iban a tomar algunos hospitales como el del Edema, el de San Pedro, el de Susque, el de la Quiaca? Bueno, la semana que viene arranca también las cirugías itinerantes. Este proyecto de reforma en salud, estos son los puntos fundamentales, que la semana que viene usted lo empieza a ver, digamos, ¿sí? Los sistemas de guardia todavía no están implementados, esto es lo que viene demorado, por este motivo no son trasladados a los centros de salud, a los distintos centros de salud. Pero progresivamente la instrumentación de estas guardias van a ir saliendo de los hospitales de cabecera, van a ir a los centros de salud para dar contención en este lugar. Recién le contábamos que dos centros de salud van a tener atención las 24 horas. Esto va a ir creciendo, donde va a estar el médico de familia, donde va a ser quien es el que va a derivar. Bueno, esto arranca el día lunes con estas dos cabeceras de playa, digamos, pero después progresivamente durante la semana va apareciendo. ¿Qué va a pasar con el San Roque? La pregunta que muchos decían en esto. El San Roque va a continuar trabajando en internaciones clínicas, no va a hacer cirugías de alta precisión, eso pasa al hospital Pablo Soria, si va a seguir con las cirugías menores, si va a continuar el San Roque con la guardia, esto está también determinado de esta manera, si ya se ha avanzado con algunos aspectos que tienen que ver con las guardias en salud mental, donde en Palpalá se empiezan a hacer a partir de la semana que viene y donde ya se va continuando en los otros hospitales. Este es el mecanismo que arranca en salud, porque más allá de la polémica, reitero, hay una reforma muy importante a la salud pública que arranca con toda la polémica del mundo. Hoy hablaba la gente de APUAP, hablan del desconocimiento de esto, aconsejan a los médicos a no ser trasladados el día lunes. La polémica, como decíamos, recién empieza. Se ha trasladado al tema de los extranjeros, que me parece que es una parte. El lunes vamos a empezar a discutir en serio qué pasa con la reforma en salud que se pretende instrumentar en la provincia de Jujuy.